No quiso noche, ya fuiste con el viento Bajo la luna, me dijiste lo siento Ya no te amo, sé te miro la muerte Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado Porque me has sientizado como la luna en tu zona Ya de noche estoy agrando la cosa Llegas a mi mente pa' desconcentrarte Y dice que el mundo se ha hecho Creo que salgo del pecho Mis sueños sospechos Son cosas al despecho Y ya no importa De gran cama mis deseos Que yo te espero Quiero darte siempre Que yo te digo Gracias a vos Desde la noche de años Llegas a mi mente pa' desconcentrarte Y ya no importa De gran cama mis deseos Que yo te espero Quiero darte siempre Que yo te digo Gracias a vos Llegas a mi mente pa' desconcentrarte Llegas a mi mente pa' desconcentrarte Y ya no importa De gran cama mis deseos Que yo te espero ешьle a ti Verdad Que yo te espero Llegas a mi mente pa' desconcentrarte Ya no tengo el cuello, te voy a hacer de todo el camino, yo te lo digo Aunque quiera volver, pues ya no quieres ser feo Ya no te espero, aquí en el robo de siempre Ahí donde el ritmo la pasamos, donde el robo dejamos Donde las enamoramos, siempre ya no estamos Donde las enamoramos, siempre ya no estamos Donde las enamoramos, siempre ya no estamos Aquí en el robo de siempre Ahí donde el ritmo la pasamos, donde el robo dejamos Donde las enamoramos, siempre ya no estamos Ya no tengo el cuello, aquí en el robo de siempre Ahí donde el ritmo la pasamos, siempre ya no estamos Donde las enamoramos, siempre ya no estamos Donde las enamoramos, siempre ya no estamos ¡Gracias! ¡Gracias!